La selección juvenil categoría sub 15 que debutará el próximo 23 de agosto ante Baltasar Brum en la edición número 23 del campeonato organizado por OFI realizó el primer movimiento colectivo esta tarde en la cancha de Nacional. El responsable técnico reconoce algunas dificultades para las prácticas pero cuentan con el apoyo del Ejecutivo, el Consejo Juvenil y también los padres de los jugadores convocados. Comenzamos la semana pasada los trabajos con mi cuerpo técnico y hoy como ustedes están viendo recién estamos haciendo un entrenamiento de fútbol ahí pero como para verlo nomás y estamos corriendo contra el reloj como decís tú y lo tenemos solo estos días y la semana que viene ya para debutar contra Brum de visitante y estamos haciendo todo lo posible para llegar bien. Usted es conocedor de estas categorías porque usted está más dedicado al fútbol infantil es un equipo sólido, es un equipo que va a ser muy competitivo. Yo pienso que sí, primeramente me parece que es un equipo que tiene buen tamaño, me parece importante eso, siempre te encuentras con gente alta en todas las selecciones que compiten a este nivel y yo digo sí, como te lo dices, conocemos a todos los gurises pero siempre suscran valores nuevos que no han jugado en selecciones de fútbol infantil pero que están hoy casitados. ¿Están todos los convocados en primera instancia o alguno no se presentó? No, no, convocamos a 29 y solo uno no se presentó pero ya justificó el porqué, tenía otras obligaciones, otras cosas a cumplir y nos pareció que está bien, ya nos comunicó la madre inclusive, el padre y está, quedaron 28. ¿Hay posibilidad de nuevos llamados, nuevas incorporaciones? Sí, sí, lista abierta, yo en cualquier momento que quiera convocar a algún jugador, solo comunico al gerente de la liga y lo hacemos entrenar y pueden participar perfectamente. ¿Con qué apoyo se están contando hoy? Bueno, el Consejo Juvenil nos está brindando el apoyo y también el Ejecutivo, de parte de Serín Moriondo, el presidente que tenía todo nuestro apoyo, el apoyo de ellos y Mazuy también con todo su equipo y bueno, estamos trabajando con dificultad como siempre pero haciendo lo mejor que se puede. ¿Van a practicar todos los días de la semana? Sí, hasta jueves practicamos porque aún queda una fecha para combinar el campeonato su 15 acá local y el viernes le cedemos todos los jugurices a cada uno a sus clubes para practicar con ellos y entonces el viernes nosotros no entrenamos, entrenamos el lunes de nuevo. ¿La mayoría de los jugadores son de Wanderers? Sí, hay unos cuantos de Wanderers, pero yo creo que hay bastantes jugadores de Sorrilla, hay de Peñarol, también hay de San Eugenio, son los cuadros que siempre que llegaron, realmente digo, la idea era terminar antes el campeonato local, pero está, no se dio, no se pudo, entonces bueno, se fue citando lo que más o menos que yo entendí que podían estar. No quiero decir con eso que puede haber más jugadores de Wanderers que sean todos jugadores de la selección titular, eso se va a ver en las prácticas. ¡Gracias!